He muerto y he resucitado Con mis cenizas, un árbol he plantado Sí, hemos plantado un árbol y hemos vuelto, ¿eh? Aquí estamos, en Coaching Golf Radio, en una nueva emisión. He roto todos mis poemas, los de tristezas Y no estoy solo, estoy con un amigo, con Marc Agullés ¿Qué tal estás, Marc? No te oigo, Marc, pincha el micro ¿Ahora? ¿Ahora? Muy bien, Mariano, encantado de estar aquí con vosotros, sí señor Bueno, bueno, tú eres una parte activa de Coaching Golf Radio Tenemos que mejorar la mesa de mezclas que está saliendo por cierta parte del cuerpo Que no voy a mencionar, donde la espalda tiene su gasto, hombre Pero bueno, por lo demás está saliendo bien Estupendo, sí señor Grabaremos la aldradilla mejor, con una bodilla fija Para que salga, se pare y ya está Pero bueno, eso es lo que hay Y vamos a ver que acabamos de comunicar en Facebook Que estamos en emisión Esperemos que esto no se nos llene de gente que nos dé vergüenza Mucha vergüenza Hombre, seguro que algo interesante siempre vamos a contar aquí Sobre todo lo más importante que dices tú Que es que vamos a traer gente que tiene experiencia en esto Y que nos puede aportar a todos Mira, te tenemos a ti como coach, como golfista Como arquitecto, como catalán Que esto es un bien increíble e importante Tener un catalán en el equipo Que además está en Valencia Sí, exacto, catalán español Tenemos a un mexicano Que es Fernando Lozano Perea Matador de toros excelso Compañero mío de colegio Con lo cual le conozco en pantalones cortos Bueno, y en pelotas también le he visto Pero esa es otra historia Esa es otra historia para otro programa Evidentemente en los gimnasios de los colegios Ocurren muchas cosas de estas Tenemos a mucha gente fuera de España Un gran número de gente desde Latinoamérica También tenemos otro compañero de colegio Que está en Tailandia Y que se llama Jesús Vidal Un especialista magnífico en viajes Y que lleva más de 25 años Bueno, diré más de 20 años Porque si no van a saber todo el mundo Que somos demasiado viejos él y yo Porque somos de la misma edad Igual que Fernando En China y en Tailandia y en Asia Tenemos a muchos buenos golfistas Al otro lado del Atlántico Y bueno, es un largo cúmulo de gente Incluso también tenemos dos editores de revista A mi amigo Rodrigo Que es el editor de Soy Golfista Un excelente golfista Y además un excelente profesional Y luego tenemos a otro coach Que le vamos a incluir aquí En los programas de Juego Interior Y Coaching Golf Pero que además es editor de la revista Golf Circus Que tú conoces perfectamente ¿Verdad? Sí Donde yo escribo Y donde de vez en cuando tú me lees también Gracias, muchas gracias Hombre, una hora, la verdad Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer aquí? Quiero decir ¿Tú a qué has venido, macho? Dime algo Al final Yo creo que Esto es como todo, Mariano Lo que queremos aquí Es compartir un poco Un espacio Con la gente Que realmente Está dispuesta A sufrirnos un rato Y la verdad Yo creo que Como siempre Hemos hablado Lo importante No es Llenar el espacio Como tal Sino que Llenarlo con un contenido ¿No? Con un contenido Con calidad Y intentar pues Aportar experiencias Y vivencias Y entre el grupo Que acabas de describir De gente En la que Podemos estar Pues de todo tipo ¿No? Desde lo que has dicho tú Desde golfistas Hasta pues Pues un matador O cualquier Deportista Aficionado a la cocina ¿Por qué no? Cualquier cosa Cabe ¿No? Aquí Casi todos estamos En el mundo del golf Es decir Manu Que también Manu Es uruguayo Afincado en España Es un excelente sommelier Y un especialista En gastronomía Y la gente que va a traer Al programa No solamente él Pues van a ser Gente de vinos Y de productos gourmet Y que nos van a enseñar Alguna receta Espero Y si no La cuento yo por raya Si no Yo no tengo ningún problema Como no me callo Debajo del agua No hay problema Díga así Luego tenemos argentinas Que tampoco se callan Debajo del agua Como Aleja Y Adri Pero bueno Poco a poco Ya iremos contando Porque tenemos que hacer Se está haciendo Una página web Para recepcionar Toda esa información Y que la gente La pueda ver Claro Ahora estamos emitiendo Los programas que hice yo Junto a Javier Jiménez Un tipo estupendo Y maravilloso En la radio En la radio del golf Que es Pues que digamos Que es El origen Donde yo empecé Con toda esta historia Y ahora He muerto He resucitado Y me he independizado Y me he independizado Y he llamado A los amigos Para que me acompañen Que a mí solo me da vergüenza Esto puede llegar A confusión Pedir a un amigo catalán Que te ayude Una independencia Será mucho Si lo he hecho a propósito Ahí está Ahí está El tema Ahí está Bueno yo Tengo que decir Ahora que no nos oye nadie Espero No sé Porque no estoy mirando Si hay oyentes O no hay oyentes Que Mal lo van a tener Los de Lo que hablábamos El otro día Mal lo va a tener El Barça Quiero decir Como si independencia De Cataluña Evidentemente Vamos a toda la Que Santiago Bernabéu Como tú bien decías En un lado de la castellana Y el nuevo campo Porque digo yo Que no lo pondrán en catalán Nuevo campo En frente Porque si no Dime tú a mí ¿Qué hacemos? Sí, sí Además es que Yo creo que eso es Como Sería realmente La exteriorización De la realidad Yo creo que Hay una gran parte De la sociedad Que esto No lo admite Y al final Nos está llegando Mi mujer Que dice Que perfecto Está haciendo así Que está muy bien Muchas gracias De la audiencia Como esta Nos lo están poniendo fácil ¿No? Nos lo están poniendo fácil Sí Por lo menos Somos entretenidos Oye, macho Que eso también está bien Eso también es verdad Eso también es verdad Bueno, pues lo que comentábamos Es una anécdota Y es una realidad O sea, yo creo que El tejido Hay una gran parte del tejido Y entre ello El fútbol Al final El fútbol Club Barcelona Fue fundado por un holandés No hay que Afincado en Barcelona Entonces Es una cosa Que bueno Ya se verá Yo creo que al final Se ha caído Todo un agua de borrajas Pero bueno Ruido siempre se hace Y al final Pues siempre hay Masas sociales Que van para un lado Y para el otro Y eso es la lástima Pero bueno Bueno, tú y yo No habíamos hablado nunca De política Ni de esta historia Es la primera vez Que hablamos Y nos ponemos a hablar aquí Adelante de todo el mundo Dí que sí Amigo mío Tienes dos pelotillas Por no llamarlo Lo que sale de las gallinas Pero bueno Están las gorras Como patonterías No, pues sí Es que yo creo que Al final Aquí lo importante Es como todo O sea, que todo el mundo Tenga el derecho A la libertad De expresar su opinión Sí señor Sí, yo creo que al final Al final Que cada uno Pueda pensar Sin hacer daño a nadie ¿Verdad? Claro Yo de la misma manera Que respeto la opinión De los que opinan Diferente que yo Pues entiendo Que respetarán la mía Y ya está Partiendo de esa base Pues sí Tengo la libertad De hablar con Con pocos pelos De una lengua ¿No? ¿Sabes lo que voy a hacer? Y ahora Lo digo así en público Porque este programa Se está grabando además Y luego lo vamos a subir Con lo cual Lo va a ver Mucha más gente Te voy a pedir Que hagas una entradilla En catalán Por ser originales Claro Y luego la mezclo Hago una entradilla En español Una en catalán Y otra en inglés Muy bien ¿Vale? Ah no Si tenemos a David Mejuto Que habla gallego Una en gallego Macho Sí señor Ya está En vasco No tenemos a nadie Con lo cual Pero bueno Con decir que Radioac Ya yo creo que Ya lo hemos solucionado Y yo tengo Que me puede pasar Ahora mismo Por whatsapp La traducción directa Sí Y tú Tú o yo La hacemos Sin problema Muy bien Para ser más Hablando de Te iría más y tal Un exitazo el libro Mariano Muchas felicidades Muchas gracias Acuérdate que hicimos Una encuesta previa Entre tu familia Entre la mía Entre algunas familias Más Sí Cómo colocar la portada Cómo colocar las cosas Tal No sé qué Qué buscaría la gente A comprar un libro Acuérdate de todo aquello Y con aquella Y con aquella Pequeño estudio De qué era Lo que había que hacer Pues ha salido bien Ahora el problema Es la traducción Que he tenido Dos Una chica Que se aventuró Dos personas Se aventuraron A decirme Que me traducían El libro Gratis Que me debían Algún que otro favor Y es verdad Pero bueno Yo no lo había hecho Porque me lo tradujeran Pero no sé por qué Y una de ellas Además es licenciada En filología inglesa Pues le dio un ataque De pánico Y un mes después De tenerlo Ha dicho que no lo hace Así que nos hemos quedado Colgados Pero bueno Muy contentos Muy contentos Y en algún momento Se traducirá Sí Sí Estamos en ello Lo sabes Estamos moviendo al tema Y yo creo que Solo a corto Lo vamos a conseguir Sí También Rudolf Que ayer me comentó Rudolf es un Un hombre de televisión Pero austriaco Que veranea En esto Bueno Que veranea No Que pasa grandes temporadas En Tenefice Donde tiene una casa Un tipo encantador Que conocí a través De Rafa Vera Que también va a participar En estos programas Y es cliente suyo De Paz Porque es un forófodo El método De Rafa Vera Que yo creo que Vamos a conseguir Que cuente en antena Un método de Paz Contado en radio Mira que es difícil Pues yo creo que lo va a contar Yo no me lo pierdo Mariano Eso no me lo van a contar Lo voy a ver Y Rudolf Me comentaba también La posibilidad De traducirlo en alemán Así que bueno Sería genial Sería genial Así que bueno Poco a poco Que vaya aumentando Pero bueno Hay una Una fecha importante En mi vida Que ocurrió este año Bueno hay muchas Es decir Pero una es importante Que fue el 16 de enero Y que fue cuando murió mi padre Y el 16 de enero Voy a publicar el siguiente libro El siguiente libro Todavía no sé Muy bien como se llama Pero bueno Será algo así Como persigue tus sueños O no sé He hecho como 17 títulos distintos Pero alguno quedará O alguno quedará Hoy día de todos los santos Haciendo pruebas de emisiones Aquí Sí Juntos cero Ya sabemos que hay alguien Ahí arriba Que está echando un cable Ojo Que hoy he estado en misa Curiosamente Y me he enterado de algo Que sí sabía Pero que había olvidado Que no es el día de difuntos El día de difuntos Es el mañana ¿No es? Sí Claro Pero todos vamos al cementerio El día uno El día uno Efectivamente Nosotros fuimos la semana pasada Para no coger el follón Nos fuimos el domingo A poner flores a mi madre A mi padre A mi abuela Y a mi tío Y esto Que están todos juntos En la misma tumba El siguiente en el hueco Soy yo Espero que no tarde mucho Y bueno Estuvimos ahí Colocando las flores Y hoy en misa ha sido Cuando nos lo han contado Efectivamente Es que el día de difuntos Es el día dos Y el día de todos los santos Es el día uno Que No he cogido bien El tema Pero vamos Hay que tenerlo ahí presente No suspires No suspires Que se te oye la antena Joder Perdón Pues me acabo de decir yo Un taco O sea que A mí ¿Qué más da? Cierto Cierto Bueno pues estaba He eludido el tema De la política Por no meterte más En el Cristo Pero la verdad Es que estoy completamente De acuerdo contigo Había dicho a todos Que íbamos a hablar de todo Menos de política Y la primera misión que hacemos Nos ponemos a hablar de Cataluña A mi si no me lo dicen Se me va la lengua Es que yo no puedo evitarlo Sí, sí Bueno Yo creo que también es lógico Todos los españoles Estamos preocupados con eso Y con una serie de cosas más Pero Al final Exacto Es como una cosa Que tienes encima de la mesa Y que estás ahí Como procrastinando a tope ¿No? Sí Está ahí Va pasando el tiempo Y todo el mundo pasa por delante Y se tapa la cara No quiere ni mirar A ver qué pasa Que al final Alguna solución va a tener que Quedársela Sí No pues el tema del libro Es interesante Ajá Tú Por cierto El error de recordártelo Lo tienes que traducir al catalán Así que lo siento por ti Que te queda todavía Mucho por hacer Eso da lo por hecho Y Cuando lo quieres empezamos Dime Y esto Y bueno La idea es Publicar el día 16 de enero En honor a mi padre Y el siguiente Si puedo El 9 de septiembre Pero bueno Ya veremos ¿Nos puedes avanzar algo Del libro este Del 16 de enero O Stop Secret? Sí No, no, no Por supuesto Es muy sencillo Acuérdate que los programas Que ya se están emitiendo En lata En la radio Ahora mismo En Coaching of Radio Sí Con un programa Que habré con Javier Jiménez Que fueron muy amenos Y muy divertidos De los 5 principios A ver ¿Cómo se llamaban los programas? Menos mal que tengo aquí las chuletas Los 5 principios básicos Y sus aplicaciones principales Me he venido preparado Lo he podido leer Entonces Sobre eso Y haciendo honor A los comentarios Que me hizo mi mujer He ampliado muchísimo Porque el libro estaba escrito Quiero decir Los programas Los guiones de los programas Ya estaban escritos Y daban para Para aproximar Unas 120 páginas Una cosa así Has estado dando cuerpo A un trabajo Ya realizado Lo estoy cambiando Lo estoy cambiando Y añadiendo más historia Y más Más novela Si es que se puede llamar así Y quitándole el peso Del propio El propio guión Para que quede un poco Más novelado Más cercano Y estos programas Que ahora se están emitiendo En lata Que nos están sirviendo Para ver la continuidad De la radio Y eso Van a acompañarse En el libro Como Programas Para que oiga la gente Como una especie De este audiolibro De lo que fue El motivo De todo este libro Por cierto Hay una presentación Del libro Pero lo que pasa Es que no No vas a poder venir Porque es el viernes Por la tarde Y tú trabajas Y el problema Es que es aquí En Valdeluz Pero a ver si podemos Hacer otro Si eso lo tenía que anunciar Y si me había olvidado Te lo conté el otro día ¿O no? No Cuéntalo Sí El ayuntamiento De Lleves Extenso Ayuntamiento De Lleves Valdeluz Ha venido a bien A invitarme A la posibilidad De hacer una presentación Del libro Y la verdad Es que se lo agradezco Un montón Entonces saldrá pronto Una convocatoria Vamos Tan pronto Como la semana que viene Porque si no Nos pilla el toro Es el día 20 de noviembre Viernes A las 7 de la tarde Y pretendemos Que antes Se haga el primer programa De El programa de gastronomía De lo que estábamos hablando Muy bien Motivo ¿Por qué el programa De gastronomía? Porque a Manu Esperanza Se lo comenté Y Y Y me dijo Oye ¿Por qué no hacemos Un programa antes? Tal no sé qué Haciéndolo coincidir Precisamente Con el tema De De La presentación del libro Digo Vale perfecto Y me llevo unos vinos Y unas Unas cosas Para probar Digo Mejor todavía Entonces damos el vino Español Perfecto Me parece que Estoy empezando A hacer ya Cabalas Para estar ahí El día El día 20 El día 20 Entonces Ese es el motivo Y vamos a dar Una copa de vino Español Que la iba a dar El ayuntamiento Con unas botellas de vino Y eso Y unas cositas Pero Manu va a traer Estoy seguro Muchísimo mejor vino Así que mira De todas maneras Ya repetiremos Porque tendrás que venir A hacer algún programa Aquí Desde Valencia Y aprovecharemos Y ya repetiremos O nos juntaremos Varios Claro que sí Entonces el día 20 Lo publicaremos Luego Y tú te encargas De retuitearlo Y refacebookearlo Existe este palabra Creo Puede ser No lo he oído Pero puede ser Darle al like Darle al like Y compartir Defínese como Darle al like Y compartir Exacto Y lo publicamos Para que venga la gente A ver La presentación del libro Del libro Que ya está vendiendo Sí que es un bestseller Y también contaremos Un poco de lo que viene después Y luego Todos El que venga con el libro Se lo firmo El que quiera comprar algún libro Pues me buscaré la vida Y se lo haré Se lo conseguiré En ese mismo momento Y se lo firmaré Y se lo sellaré Y besaré Si hace falta Sí señor Sí señor Ahí ahí Con poderío Y esto Y por último La copa de vino español Donde espero Que no haya demasiadas Botellas de vino Porque si no La gente tendrá que conducir Y de vuelta a su casa Menos yo que voy andando Entonces yo sí me la puedo pillar Pero los demás no Dicen que el vino desinhibe Entonces puede ser Que la gente se anime ¿No? Un poco A activar Yo a la segunda A la segunda Copa de vino Ya estoy Iba a decir En otro barrio En otro mundo Y más un viernes por la tarde El viernes por la tarde Es peligroso el vino Que llegas Que llegas Que llegas en tu casa Toda la semana Y va Vamos Muy bien Bueno pues nada Estamos aquí Estamos aquí bien No sé cuánto tiempo llevamos Pero debemos estar llevando Como 20 minutos Una cosa así Mira ahí veo El nivel de grabación 20 y 40 ¿No? Sí 19 minutos largos O sea que Estamos aquí Bueno Cuéntanos un poco más De tu currículum Y qué vas a aportar A Néstor Muy bien A ver En cuanto al currículum Pues nada Yo como experiencia Pues a nivel profesional He partido desde Empresas Sobre todo En el mundo De la construcción Ya que Como bien has dicho Soy arquitecto técnico Y nada He estado en Empresas familiares Luego he estado En grandes multinacionales Hemos sufrido El revés Que ha supuesto A la gran mayoría De profesionales Que hemos estado En este En este sector ¿No? Que ha sido Uno de los sectores Más castigados ¿No? Sin duda Exacto Entonces hemos hecho Pues nada De la experiencia Intentar pues De la experiencia Que hemos hecho Y de Todo lo que De lo que hemos aportado En el mundo laboral Pues también Eso es un bagaje ¿No? Que yo entiendo Que también pues Puede aportar algo A más gente Hemos tenido Hemos tenido también La ocasión De He tenido la ocasión De estar En temas De formación Y demás Eso también Te da cierta Digamos Te pone En la seriedad Que tienen Este tipo De cosas ¿No? ¿Qué quiero decir Con esto? Que Pues un poco Lo que te he comentado Al principio Que Que no es solo Llenar de contenido Muchas veces Sino que es Llenar de un contenido Con una calidad Y eso es un poco Una meta ¿No? Que tenemos En cuanto a la radio Del golf Pues No, no Que la radio Del golf Era antes Esto se llama Coaching golf radio Coaching golf radio Tienes toda la ración También el otro día Voy a hacer un paréntesis Pequeñito Mientras que acabas El otro día Fui a hacer la cuña Y tengo tanta costumbre Que cuando hice la cuña En vez de decir Coaching golf radio Dije la radio del golf Y digo Joder Ya la he liado Ya está la cuña hecha Pues mira Yo te acabo de hacer La cuña también Muy bien Sigue, sigue Pues No, bueno Eso que te comentaba En cuanto a la radio De coaching golf Pues la La intención Pues es Es la misma ¿No? Un poco Atraer a la gente Al mundo del golf Que la gente Conozca Las bondades Que tiene el coaching A nivel Profesional Personal A nivel Deportivo Sobre todo Y Y poder Pues un poco Dar Dar voz Y Y Actuar un poco Como Como megáfono ¿No? De que De que llegue al máximo Número de gente De que la gente Sepa Lo que estamos haciendo Y cuál es Y cuál es Realmente la finalidad Y la verdad es que Siempre Poder Poner un granito De arroz Como dicen Un granito de arena En algo que 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 entiendes Que aporta Y que Hace crecer a la gente Pues Para mí Un honor Por eso En cuanto me comentaste La posibilidad De De participar Vamos Encantadísimo ¿Sabes? O sea que La verdad es que Siempre estamos unidos Tú eres el delegado De Valencia Aquí en esta radio No hay publicidad Pero bueno Como nosotros somos Los de Coaching Golf Pues si hacemos Publicidad De nosotros mismos Y todos los que Vengan a la de De lo suyo ¿No? Claro Por cierto Hemos hablado De meter más deportes Hay Mauricio Riscas Que Su hija Sofía Es una de las promesas Mejores del golf Que hay ahora Pues va a hablar También de Fútbol Fútbol Que habló El otro día En Canal Plus Golf Y Bueno Ya no sé Si se llama Canal Plus Golf O Movistar Canal Plus Golf O no No sé muy bien Como hay que llamarlo Ahora Y hablará de fútbol Aparte de golf José María Ferreira Que es el editor De la revista Golf Circus Que también Habrá A la publicidad De Golf Circus Lógicamente Porque para eso viene Hablará de 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 golf Pero también de fútbol Porque él Es profesional de fútbol De primera división Del Málaga Y además es coach Con lo cual Podrá aportar Como nosotros Una visión Completamente distinta Somos tres coach Los que vamos a hablar ¿Vale? Muy bien Entonces bueno Es una cosa distinta Hay clientes míos Que también van a estar aquí Y que profesionalmente Son de lo más Variopintos Desde ejecutivos De alto nivel A pequeñas empresarias Y eso es lo que Tenemos que hacer ¿No? Transmitir La idea del coaching Y de cómo lo hacemos Nosotros Dentro de De la empresa De coaching golf Pero sin ponernos Tan serio El macho Que somos tíos divertidos ¿No? Eso, eso Sonríe Que yo es que La estoy viendo Por cierto Es que Habíamos intentado Grabar el programa Habíamos intentado Grabar el programa Me he descargado Un programa gratuito Pero ha grabado Diez minutos Nada más Señores y señoras Con lo cual Para el próximo programa Seremos capaces De colocarlo Y así Esto se va a convertir En coaching golf Radio Y coaching golf Televisión Porque vamos a colgarlo En youtube Y así nos ven De hecho Marc está Correctamente vestido Con una chaquetita Y tal Yo estoy perfectamente vestido Me he puesto hasta el reloj Que no me lo pongo nunca Por si se veía Para estar guapo Y serio Sí señor Hombre La verdad es que Es lo que estábamos hablando O sea Al final es dar difusión Y en cuanto al tema De los coaches Pues la verdad es que Encantado Porque es que Cuanto más Cuanto más podamos aportar Y al final En el mundo del coaching Lo que más enroquece Yo creo que Sin lugar a dudas Es que parte siempre De experiencias vitales Muchas veces De De cada De cada uno de nosotros Yo creo que sí Que todos hemos llegado Como tú bien decidas Por un cambio Por un cambio personal No tú Por un cambio Exacto Llegas a ello también Por un Por un Un tortazo brutal Que nos damos Profesional Que no Incluso personalmente En mi caso también Que no en el tuyo Y Y te das cuenta Que la vida es otra cosa Y entonces Descubres el coaching Que no a los psicólogos Esto es una malicia Pero no lo puedo evitar El otro día Hace ya mucho tiempo Grabando un programa Con Javier Decía Que se equivocaba Por cierto Javier Le cuesta reconocer Que se equivoca Pero lo voy a decir yo Se equivocaba Y decía Que los psicólogos Eran los del diván Y es verdad Y los coaches Utilizando una palabra En inglés Éramos los del sillón Porque decía Coach Es sillón Pero no es verdad Porque No se escribe Como se pronuncia Como se escribe Coach Sino que se escribe Con U Pero si es cierto Que se pronuncia igual Sillón es coach Y suena exactamente igual Que coach De entrenador Que es lo que somos nosotros Entonces decía Que nosotros somos del sillón Como más Más cercanos Bueno Puede ser que seamos Más cercanos Pero generalmente Trabajamos con gente De muy alto nivel De un nivel Que incluso Sorprendería De altos ejecutivos Que necesitan un entrenamiento Y ahí está el coaching Funcionando Eso es lo que vamos a contar Relatando experiencias personales Que sean divertidas Sobre todo Y que Y la próxima vez Trabajamos con guión Para no perdernos Claro De hecho Hablando del tema Del coach Que Eso sí que Me llama la atención Porque sí que es cierto Que Una vez Me dieron Esto es como Como todo ¿Cómo definirías coaching? ¿De acuerdo? Y ahí aparecen Las 30.000 Digamos Tendencias Y demás Que puede existir Dentro del mundo ¿No? Pero vamos Hoy una Una versión Que me gustó mucho Que es la de La de Coaching Proviene de la palabra Coche ¿Sabes? Pero Coche de caballos Es decir Que es el Coche que te lleva A ¿No? Y eso proviene De unos antiguos Coches Carros Que existían Que eran Los más valorados A nivel europeo Y que unían Las ciudades De Buda y de Pest Anteriormente ¿Sabes? Antes era Budapest Actualmente Y se ve que Había oído Que provenía De ese De Coche ¿No? De la palabra Coach Entonces Me resultó Muy interesante Porque al final Si que es cierto Que el Coach Es una Persona Que No Se dedica Digamos A acompañar Pero siempre Quien lleva La batuta Es el Cliente ¿No? El Coaching ¿No? Y eso es Muy interesante Porque la gente Se confunde Muchas veces Oye ¿Me vas a decir Lo que tengo que hacer? Pues Pues no Esa es la pregunta Que nos hace todo el mundo ¿Verdad? Siempre Oye ¿Pero no me vas a decir Lo que voy a decir? Pues no No te voy a decir nada Somos los más vagos Dentro del negocio No decimos nada Pero conseguimos Que tú lo consigas Esa es la idea Exacto Es como El que sube A un carro O a un taxi Actualmente Y le dice Oye Llévame a tal sitio Esa es la idea Pero Pero Somos el taxista Y el coche Pero sin Recibiendo órdenes directas Y ni siquiera Elegimos el camino Nada Nada Absolutamente Vaya usted por donde quiera No, no Digáme usted por donde quiera Por cada calle Cada giro Cada situación Yo no voy a dirigir El coche Lo va a dirigir usted Yo solo Le voy a seguir las órdenes Que me vaya a ir Exactamente Exactamente Elija usted la ruta Ya hemos hablado De la Real Academia Que la definición Que ha hecho La Real Academia De Coaching Ha sido Mentorización Precisamente lo contrario Exacto Un mentor Alguien que te va diciendo Lo que tienes que hacer Como tienes que hacerlo Te va contando Y relatando experiencias personales Con lo cual Se han lucido No sé Si el que lo hacía Tenía un buen asesor O lo leyó Del inglés Si se equivocó O simplemente Había venido Un viernes A Valde Luz A la A la copa de vino Español Tras el libro A la copa de vino Y la presentaría Sí señor Y definió mal Definió mal Un producto De los efluvios Que le venía Del vino Así es posible Muy bien Era un detalle curioso Es una realidad Mucha gente Desconoce Este mundo Y Ha oído hablar Muchas cosas Y es lo que pasa Realmente Cuando tú Tienes exceso De información Y es lo que recibes De fuera Exactamente el ejemplo Que acabas de poner tú Pues llegar a leer Que el coaching Es mentoring Y cuando son cosas Absolutamente distintas Sí Siempre te equivocas Siempre te equivocas Exacto Exacto Bueno Pues nada ¿Te animas a seguir O paramos aquí? Ya llevamos media hora Yo creo que no ha estado mal ¿No? Pero podemos No sé Preparar un guión Para esta semana Vamos a hacerlo aquí Tenemos todo Perfectamente organizado Vamos a preparar un guión ¿Y cuándo quedamos? Para el próximo programa De pruebas ¿Ya está el paus? ¿Ya está el paus? ¿No? Cachis Dime, dime Claro, bueno Luego lo vemos ¿No? Y vamos a ver Hacemos un par de programas De pruebas Luego lo vemos En tres semanas Claro Para prepararnos Para el día Día 20 También voy a ver Si se anima Manu Y viene Ah bueno Tenemos todavía Más tiempo del que yo creía Claro Si son 20 días Es que el día uno Qué tonto soy La semana que viene La siguiente y la otra Bueno Vamos a ver Si convenzo Primero Algún latinoamericano Para que entre con nosotros Y charlamos un poco Con ellos Porque Jesús Salía hoy de viaje Hoy se iba a Vietnam Y a Ya te comentaba Que está en Tailandia Ahora mismo Sí Y creo que también Iba por China Y no sé qué Curiosamente con unos argentinos Con un grupo de argentinos Que viajaban con él Y va a haber Por cierto Unos cuantos campos de golf Para preparar Una historieta Atractiva Para las próximas Para los próximos programas Que va a realizar él Que va a ser con él Con una chica argentina Que también tiene Una agencia de viajes Y se dedica a dar Esa información Esos viajes de golf Y otras cosas Y otra persona Desde Colombia Que también se dedica A los viajes Y a los viajes de golf Muy bien Y conmigo Que soy un crack No sé de nada Pero conduzco muy bien Y coordino muy bien Y que sí Y que sí No, pero bueno Y sí Te animas Te animas Te hago la pregunta Te animas en esta semana A hacer así Un par de programas más Si metemos A alguna persona más Y preparamos Preparamos un guión Perfecto Vale Sí Hablamos un poco De lo que va a ser Coaching Golf Radio En los programas Que se van a hacer Y también un poco De temas De coaching Que también merece la pena ¿No? Sí Sí, sí Pues nada Lo preparo Y ahora cuando cortemos Decidimos cuando Hacemos el próximo Pero calculen ustedes Que por la tarde Hora española Ya saben Horario de Greenwich Más uno Estaremos en antena Con dos Un par de programas La semana que viene Uno entre semana Y otro en fin de semana No sé O dos entre semana Ya veremos Muy bien Y ya les contaremos Porque es que hay fichajes De última hora Yo he hablado de Rudolf He hablado Ha habido personas Que se me han ofrecido Del otro lado del Atlántico Que no había contado con ellos Porque no creía Que estuvieran interesados En el tema Pero bueno Tenemos que hablar Y quizá Ya no seamos Dos docenas Nos convertiramos En tres docenas De personas Con lo cual El follón va a ser Pero extraordinario Pero ameno 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 Y divertido Me avanza en la multitud Esta la riqueza Ya verás tú Que esto va a ser divertido Va a ser muy divertido Va a ser muy divertido Yo creo que Bueno Para ser nuestro primer programa Yo creo que hemos estado Hasta divertidos también ¿Sabes? Pero esto no hay que preguntárselo A la mujer No, no, no Que está escuchando No, no Que está escuchando Es una vez parcial Bueno, con nada Si quieres hacemos Una sintonía de salida Que yo creo que La mejor sintonía de salida A mí me parece Vamos Que la mejor sintonía de salida Para todos Es esta, ¿no? ¿Qué te parece la... Así como... Muy de coaching Así al principio, ¿verdad? Pero ahora está lo bueno Happy Yo creo que es la mejor cosa Para la sintonía Sí, señor Y irnos muy felices Muy contentos Y... E intentar que... Que... Voy a preparar unas cuñas Para las salidas De las entradas Y voy a colgar Si me lo permites El programa ya Para que la gente lo oiga Una prueba Una prueba real Fenomenal Fenomenal Y bueno, a ver si la mesa De mezclas Me empieza a funcionar bien Y ya... Y ya las cosas Van saliendo más automáticas Al final vas a ser un coach DJ Con tanta cosa Porque llevas ahí Más de clases Que un piano No, la verdad Es que no se pueden Ustedes señores Imaginar la cantidad De cosas abiertas Y el lío que tengo Ahora mismo Porque no sé Ni lo que tengo que cerrar Para cerrar con Mark Y para cerrar primero El programa Es que no sé Ni lo que tengo que hacer Pero bueno Bueno, está divertido Bueno, amigo Salimos Fenomenal Y nos vamos a cenar Porque aquí en España Son las nueve Nueve menos cuatro minutos ¿Vale? Sí, señor Yo creo que es una buena hora Ya saben ustedes Que en España cenamos De otra manera Más tarde Mira que lo intentamos Mira que lo intentamos Bueno, no sé En el estilo europeo Pero no hay manera No hay manera Pues nada, tío Cuídate mucho Un abrazo Igualmente Quédate Voy a cerrar ahora Y aumento la sintonía Para salir Y me despido Adiós a todos Mark Un placer Lo mismo Hasta la próxima Hasta la próxima Salgo por aquí Y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!